Buenas tardes, soy Daniel Stulin. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestra nueva edición de videoblog Ángel Metropolitano. Hace 20 años se pensaba que los ataques en Nueva York y Washington era la obra de Al-Qaeda y Osam Bin Laden. Obviamente estamos hablando de los ataques de 11 de septiembre. En el mundo árabe, a muchos les gustaría pensar que este ataque fue llevado a cabo por representantes del heroico pueblo árabe que así asentó un poderoso golpe al terrorismo de los Estados Unidos y puso fin a la arrogante confianza de este imperio malvado. A muchos les gustaría creer que el ataque al World Trade Center y el Pentágono es solo una venganza contra Estados Unidos por parte de los pueblos del Medio Oriente. Mucha gente en el Medio Oriente cree sinceramente que este fue el caso. El mundo musulmán quiere creer que el 11 de septiembre de 2001 es un hito tras el cual comenzó el triunfo de la justicia histórica. Los organizadores del ataque a Estados Unidos son musulmanes que vengaron el honor y la dignidad de los pueblos del mundo musulmán. Pero, lamentablemente, esto no es el caso en absoluto. En los propios Estados Unidos existe una creciente convicción de que se trataba de una operación interna, inside job, digamos como se dice en inglés, ejecutado por sus propias fuerzas de seguridad. Y no es en absoluto necesario que se haya llevado a cabo bajo la supervisión personal del propio presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Pero no hay duda de que las agencias de inteligencia estadounidenses estuvieron involucrados en el 11S. ¿Por qué creo yo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos podrían llevar a cabo tal acción? Existe una enorme cantidad de material científico, pruebas, análisis de ingeniería que indican que el 11S-2001 fue obra de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En primer lugar, se colocaron explosivos en las Torres Gemelas, lo que provocó su colapso que ocurre solo cuando se lleva a cabo una demolición hecha a medida de un rascacielos. Se colocaron explosivos en los puntos de energía de la estructura durante la explosión de la cual el rascacielos se pliega, no cae de costado, sino que simplemente se asiente sobre sí mismo. En segundo lugar, la estructura de acero no pudo ser derritida por el fuego de la explosión direccional de un avión que explota. El marco de un rascacielos no se derritará de tal explosión incluso si este avión está lleno de explosivos. Y sin olvidar el hecho de que en Manhattan hace 20 años no dos, sino tres edificios colapsaron. El tercer edificio, Torre 7, que se encontraba juntos a las Torres Gemelas, se derrumbó de la misma forma que las Torres Gemelas. Sin avión, se plegó. Posteriormente se encontraron partículas de explosivos en los escombros de las estructuras de los tres edificios destruidos por la explosión. Además, la versión de un ataque terrorista con la ayuda de aviones secuestrados queda desacreditada por la práctica misma de secuestrar aviones que todo oficial de inteligencia conoce. Por ejemplo, para secuestrar un avión y luego dirigirlo a alguna parte contra algún objeto que sea, un terrorista no necesita tomar el control del pilotaje de aviones y sentarse el mismo en su asiento. Ningún terrorista aéreo en el mundo hace esto. Por lo general, el secuestraron a la aeronave y un terrorista vio una amenaza obliga al piloto a dirigir la aeronave donde él quiera. En ninguna parte de la práctica mundial del terrorismo ha habido casos de secuestradores de aviones que saquen a un piloto de la cabina y realizan acrobacias aéreas ellos mismos. Esto no es solo estúpido, también es técnicamente imposible. ¿Quién cree esta versión de los hechos? Bueno, son los infantiloides que tienen una profunda inamistad con su pobre cerebro. Otro hecho que desacredita la versión oficial de la historia es el Pentágono, que supuestamente fue alcanzado por otro avión secuestrado. Pero los hechos cuentan una historia diferente. La Comisión de Investigación del 11 de septiembre encontró más tarde escombros cerca del Pentágono identificados como elementos de un misil de clase Tomahawk. El 11 de septiembre del año 2001, los radares detectaron una casa clase F-18 de la Fuerza Área de los Estados Unidos en el área del Pentágono. No hay ninguna duda de que el Tomahawk fue lanzado desde esta casa. Recuerde, la casa F-18, no el avión de pasajeros Boeing del que los funcionarios estadounidenses han estado hablando durante los últimos 20 años. Si un Boeing explotó en el Pentágono pregunta, ¿dónde están los góndolas de propulsión que generalmente están suspendidos de los 50 metros de envergadura de este transatlántico de pasajeros? El Pentágono dice que desaparecieron misteriosamente, pero esta declaración no se sostiene salvo en el caso de los débiles mentales con profunda enemistad con su cerebro. Exactamente de la misma manera misteriosa, la enorme estructura de la aeronave Boeing desapareció al chocarse con el muro del Pentágono. Más tarde, sin embargo, los oficiales del gobierno dominicano empezaron a decir que el cuerpo de Boeing había sido supuestamente destruido por una explosión y un incendio. Es una tontería, es ridículo de discutir. También han sacado otra versión de los acontecimientos, que supuestamente hubo un hackee de los pilates informáticos del sistema de piloto automático y el posterior posicionamiento de estos aviones al punto de encontrar con el obstáculo. O sea, hackearon el programa autopiloto o cambiaron el objetivo. Pero si realmente lo hubo, definitivamente no fue Bin Laden quien lo hizo. Esto, en teoría, solo podría hacerlo un servicio de inteligencia muy poderoso de la categoría de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, es decir, la NSA de Estados Unidos, Mossad de Israelita, por ejemplo. Si esto es realmente así, ¿cómo podrían los servicios de inteligencia, después de entrar en el piloto automático, despegar los aviones? Bueno, por decir algo, imaginemos que alguna estructura externa hackeó el pilotaje automático de aviones. Supongamos que este es uno de los servicios secretos de Estados Unidos, que sea la CIA o quien sea. Luego dirigen los aviones hacia sus objetivos, es decir, las torres gemelas. Estos edificios, en teoría, deberían tener balizas para guiar los sistemas de control de los bombardeos. Y los aviones deberían dirigirse a estas balizas sin la participación de los tripulantes, porque los pilotos podrían ver que algo andaba mal a pegar el sistema de piloto automático y, bueno, cambiar el rumbo a controlar los aviones por su cuenta, de forma manual. Supongamos que no había tripulaciones o los transatlánticos, de hecho, estaban controladas de forma remota. Pero en este caso, el sistema de radar de la aeronave debe desactivarse o reprogramarse. Los despachadores pudieron ver que los aviones volaban de una dirección sospechosa o equivocada e informaron esto a las autoridades correspondientes. Y, sin embargo, ni el FB, ni la CIA, ni la NASA recibieron señales de los controladores sobre aviones sospechosos ese día. Y eso significa que todo el complejo sistema de radar el 11 de septiembre se apagó que los despachadores recibieron algún tipo de instrucción concreta desde arriba. Podemos hablar de los juegos de guerra paralelos, por ejemplo, que en Estados Unidos el gobierno no llevaba a cabo al mismo tiempo que los atentados. O sea, a Milán ciertamente no pudo hacer esto. Entonces, ¿qué pasó realmente el 11 de septiembre del año 2001? Bueno, estamos ante un escenario bien planificado. Se llevó a cabo con la ignorancia, entre comillas, del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. ¿Por qué, por así decirlo, bajo la ignorancia condicional? Porque creo que el presidente de los Estados Unidos, en ese momento, por supuesto, estaba al tanto de lo que estaba a punto de suceder, quizás no de forma exacta. Pero no sabía cuándo, dónde y con quién. Por lo tanto, su reacción era entendible. Digamos que los acontecimientos le superaron y se dio cuenta que no pudo hacer nada. Tampoco excluyó que hubo, bueno, asistencia externa a los servicios de inteligencia de Estados Unidos por parte de los servicios de inteligencia israelíes. En absoluto, creo que ha sido trabajo solo de Mossad Israel. Y por último, comentamos el tema del cuarto avión, United Vuelo 93, que se estreó en Pensilvania y que fue derribado por un misil. La versión oficial dice que los valientes pasajeros estadounidenses atacaron a los terroristas con las famosas palabras, let's roll over, por ellos. En el primer aniversario de la tragedia, la televisión americana, cuando aún uno podría tener una visión alternativa a la televisión oficialista, mostró su documental sobre los acontecimientos. Hubo una historia con pilotos militares, lo que se les ordenó interceptar un Boeing sobre Pensilvania. Un oficial de unos 40 años dijo en cámara, volamos y vimos que nuestros trajetos estadounidenses estaban dentro del Boeing y nos dieron la orden de derribar el avión y yo no pude apretar el botón. ¿Cómo puedo matar a mis ciudadanos? Dice, pero entendí que tenía que hacerlo. Y entonces se siente y llora frente a la cámara. Si no, derribaste este avión porque lloras y si no, bueno, cumpliste las órdenes y presionaste el botón y mataste a los estadounidenses. Así que la versión de que los patriotas estadounidenses atacaron a los terroristas y se sacrificaron por el bien de la patria parece más que dudosa desde el principio. Como tantas otras cosas en la historia de 9-11 o 11-S. Como por ejemplo, largas conversaciones de pasajeros de los transatlánticos capturados por los terroristas con sus familiares en sus móviles. O sea, era imposible hablar con la Tierra desde Belión en el año 2001, ya sea por teléfono móvil o por teléfono aéreos. Hasta la fecha no hay pruebas de que, bueno, realmente se hayan producido conversaciones telefónicas entre las personas, los pasajeros de estos vuelos a la Tierra. Solo en 2004, Qualcomm junto con American Airlines desarrolló un sistema que utiliza satélites para proporcionar llamadas de teléfonos móviles desde un avión en el que está instalada una estación base móvil especial. El 15 de julio del año 2004 se realizó un lanzamiento de prueba del sistema y luego del cual comenzó a funcionar. 2004, no septiembre de 2001. ¿Qué podría decir yo para terminar nuestro videoblog? Bueno, bienvenidos a la antesala del nuevo orden mundial. Gracias y hasta la semana próxima.